La temporada estival 2014 se viene muy bien para Villa Pegüeña, no solamente la fiesta del lago, sino en ese marco los 25 años, o sea, sus bodas de plata. Así que realmente preparando una gran fiesta, mucho más que todos estos años, porque te imaginarás, es muy importante para nosotros cumplir 25 años como destino turístico. Bueno, comenzamos el 18 de enero con el Cruce Anado del Lago Aluminé, un evento que se ha posicionado en el destino y que realmente este año es su quinta edición. Así que este evento es el encargado de abrir esta semana actividades, luego seguimos con diferentes actividades en el Golfo Azul, tanto armado de balsas, para hacer un recorrido por el Lago Aluminé, como carreras de rasting, un día verde que hacemos todos los años, no es cierto que aunamos al local con el turista y que damos a conocer el destino, en qué condiciones se encuentran, el cuidado del medio ambiente. Y viernes y sábado la Globa Gigante que armamos todos los años y este año va a tener como cierre este grupo de rock que viene de Buenos Aires, que es Los Tipitos. Amplio el programa para disfrutar en familia, van a haber artistas regionales, locales y con un gran cierre por supuesto, y diferentes actividades como hacemos todos los años, para disfrutar en familia, para que la gente la pase bien, para que conozca los locales y para que juntos podamos armar una gran fiesta. Las reservas vienen muy bien, tenemos un alto porcentaje de ocupación que seguramente se va a completar en esto que queda de esta semana y en la próxima y realmente muy sorprendidos porque estamos recibiendo gente del Alto Valle de la provincia de Río Negro, Neuquén, hemos trabajado a lo largo del año 2013 y realmente están eligiendo el destino para vacacionar. Si bien nosotros tenemos la afluencia de públicos, viene de Buenos Aires, de Capital y de la provincia de Buenos Aires, recorremos los lugares, los diferentes lugares del país porque hemos notado que Córdoba, La Pampa, Bahía Blanca y otros destinos y otros lugares del país han elegido para vacacionar a Villa Pegüeña y Moquehue por supuesto. ¡Gracias!